Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están con lluvia? Sí. Por aquí se ve como que quiere. De verdad. Está lloviendo en diferentes puntos entonces. ¿Mande? Siempre a las ocho de la noche está lloviendo. Siempre a las ocho de la noche se le ocurre a la lluvia. Tenemos malas fuerzas, sí. Me imagino, me imagino. Sí, bueno, acá no está como que quiere llover, pero me imagino que va a llover hasta un poquito más nochecito. Quizás comienzo de las diez, verdad, once. Esperemos que sí. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. No sé si antes de comenzar hay alguna duda, pregunta acerca de plataforma virtual, comentario. Ustedes me dicen. No, nada, ¿todo bien? ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Ok. Si está todo bien, pues damos inicio. Creo que la imagen que les tenía para mandar, no se las mandé, lo lamento mucho, pero si la vieron en la plataforma, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de la comida o de los mercados de comida alrededor del mundo. Y vamos a terminar de ver un poco acerca de los nombres contables y los no contables. No sé si con respecto a los contables y los no contables hay alguna duda. ¿O algo que no haya quedado muy claro con respecto a los count or non-count nouns? ¿No preguntas todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok, si todo está bien, pues vamos a ver un poquito acerca de esto. También dice, top five foot markers. Y we are going to be talking about the foot markers, right? It says that foot markers are good for everyday shopping, but foot markers are great for fresh food and local dishes. Here are our top five markets from around the world. No. Any volunteer. Any volunteer. Any volunteer? For the number one? No one. Ok, go ahead Abraham Ok, St. Lawrence, Toronto, Canada St. Lawrence Food Market in the center of Toronto is 200 years old There are a lot of shops here well over 100 with every kind of meat and seafood shoppers visit from all over the world Ok, thank you very much any word in this first market that you don't know or something that you would like to know any word or everything is good any vocabulary word or all is good Ok, congratulations Abraham pretty good job pronunciation You're welcome The number 2 Who would like to read the number 2? Who would like to read it? Or should I choose someone from the list? Elijo a alguien de la lista Sí, me Sí, ok Abraham Give me just one a number from 1 to 30 De 1 al 30 De 1 al 30 22 22 Helen Esther López Alfaro Helen Go ahead Number 2 Ok Naturally This Israel in the Caribbean has a market famous for spinach and fruit Buy some bananas for lunch and some fish for dinner and treat the locals to set it very hot Thank you very much Helen This one, right? This word is naturally This word is Iceland 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 Caribbean 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 Famous 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 This one is going to be fruit 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 This one is sauce Sous 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 Right? And this word is try 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 Pretty good job Excellent, Helen Questions about the vocabulary on this little paragraph Preguntas acerca del vocabulary en este pequeño paragraph No? Everything good? Everything good? Ok So Helen What number from 1 to 30? Un numero de little 30? 20 20? Ok Floresmeralda Turcios Ok Hola Hola La vemos La escuchamos Go ahead Number 3 Creta Ayer Creta Ayer Wet Market Singapur There's a lot There's a lot of difference food here and there's also great restaurants up tears Go ahead around 6am and have some tasty novels for breakfast Thank you very much Thank you so much Questions about the vocabulary on this little paragraph Preguntas acerca del vocabulario Dígame Elizabeth La mía es acerca de la pronunciación esa de Singapur algo así Singapur 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 Si no decimos la E verdad solo la está ahí escrita pero la E es como que nos escucha es Singapur 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 y la otra la primera Creta Creta Yes Creta Ayer Wet Market Yes Ese es un nombre de ciudad You're welcome Alguna otra pregunta Maybe the meaning of noodles Los noodles Los noodles son como los de la chisopa baruchá Ajá Es en realidad son macarrones pero los noodles en este caso ellos mismos lo fabrican no lo no lo toman ya como nosotros los macarrones que vamos al supermercado tomamos la pasta ya viene ya viene sino que literalmente ellos tienen la masa y hacen el verdad lo que es el el cosito del 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 macarrón como el fideo el fideo exactamente es el fideo entonces estos si son handmade ellos los hacen directamente ellos tienen la mezcla de la masa y son así y se les llaman noodles son también igualitos a los pues a lo que es la cocina japonesa o la china donde se sirve la ramen la ramen si la ramen también son noodles de hecho bueno pero la ramen lleva un poquito de cocción diferente por todos los los aditivos que le ponen no cualquiera prepara ramen la verdad pues es bastante bastante son bastante buenos la ramen en el caso de los noodles verdad los que ya lo saben hacer donde es comida realmente asiática la saben hacer si se le siente el sabor a los noodles igual que al lo que es el what's the name sushi sushi right so 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 lugar donde preparan sushi se siente bien tasty incluso la salsita de soya verdad es bastante es bastante curioso curioso son curiosas esas comidas bastante curiosas any other question questions questions no ok si yo tengo una dígame ahorita que estaban hablando de noodles en la pirámide salía noodles pero yo busqué también y salía vermicelli o vermicelli que también me daba el significado de fideo si este va a depender porque acuérdese que la pasta es una gran variedad si le da eso de los vermicelli probablemente sean los italianos con solo oírle el nombre porque las pastas no solamente es la el macarrón que nosotros conocemos están los cabatinis está la pasta de cabatini están estos noodles están este literalmente hay otro que se llama linguini que es muy diferente al al macarrón el macarrón es redondo el linguini es plano este hay linguinis un poquito más pequeñitos está la cuestión de la de la lasaña que también es considerada pasta por las capas que lleva entonces puede que encuentre diferentes significados de de lo que son los verdad los macarrones o los fideos dependiendo el el país donde usted lo lo esté viendo o el diccionario verdad que usted lo esté observando cada país le da su nombre diferente a la pasta que ellos quieren quieren comer porque literalmente los noodles que son fideos es pasta verdad al final es pasta que va preparado de otra manera es diferente entonces si fuesen esos habría que investigar bien el plato de cómo es y me imagino que por escucharle el nombre es un nombre italiano me salió en inglés en inglés a la traducción si es posible bueno en el caso de de esto verdad para hacerles un pequeño simil hay muchas palabras que son traídas de otro de otro y de otros idiomas hacia los nuestros que son aceptadas por las comunidades que viven verdad ya sea en un país anglohablante entonces por ejemplo la palabra toilet de nosotros o lo que nosotros le llamamos toilet viene de la de la palabra toilette que es literalmente también el inodoro verdad en francés que es toilette toilette verdad entonces es casi lo mismo ahí depende como le digo si la palabra está bien siendo bien aceptada y la repiten mucho en una pues en una en una comunidad se acepta y se va agregando lo mismo pasa con las palabras en español verdad en inglés también conforme el tiempo pasa la palabra se va agregando se va agregando y es posible que le dé sin embargo por el nombre probablemente si se busca aunque se lo haya dado en cuestión de inglés probablemente sea un platillo italiano preparado con fideos puede ser verdad habría que buscarlo la verdad y si lo encuentran nos avisa nos comparte sí gracias ya saben si este van a ver palabras que son traídas de otros idiomas para con nosotros verdad entonces inglés se conforma de muchas muchas palabras que no son netamente inglesas sino que se han ido adquiriendo conforme al tiempo y ellos mismos verdad pues las han ido tomando el famoso croissandwich verdad el croissandwich que tanto lo decimos es también una palabra francesa es croissant croissant verdad entonces es una palabra francesa el sandwich el sandwich también es una palabra francesa sandwich sandwich verdad hospital hospital también es una palabra francesa solamente solamente que pues no se le pronuncia la L al final sino que es hospital hospital entonces es bien 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 diferente verdad el hecho que se mire diferente las palabras son traídas entonces ya alguien lo repite alguien lo escucha y así sucesivamente los idiomas se van formando pero no no es que sea todo netamente solamente del inglés verdad sino que si una palabra viene aceptada como por ejemplo en qué año nosotros vamos a pensar que el verbo cantinflear verdad que es hablar sin decir nada realmente como decía este famoso actor iba a ser agregado a la lengua española es agregado es un verbo y usted lo puede conjugar y lo puede utilizar entonces lo mismo pasa al inglés verdad palabras que se encuentran a veces las palabras son del inglés antiguo del inglés viejito y me va a decir teacher y que el inglés tiene edades si las tiene de hecho se van a se van a encontrar por ejemplo el verbo bailar danzar es un verbo con origen o raíz este de Alemania germánica entonces si usted escucha bailar en alemán es dance 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 y solo se oye diferente por el acento de ellos pero si usted lo escucha lo puede asimilar a lo que es el verbo dance de nosotros verdad en inglés dance bailar entonces el inglés es una lengua germánica es una lengua germánica entonces este para que ustedes conozcan un poquito verdad están aprendiendo una lengua que es una deformación del alemán verdad entonces es una lengua germánica y posiblemente se van a encontrar con muchas muchas palabras de diferentes idiomas ¿quién fue el que leí o sea es tan amable de decirme y que me dé un número para que haga el número 4 nadie entonces escojo una yo acá habrán otra vez de mi número ok 15 15 ok 15 elizabeth raquel y cristela ok elizabeth raquel you are going to do the number 5 y cristela cuacio no iba a leer cuacio no iba a leer sin pena no hay problema no sé este es que no 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 me había agarrado bien la conexión entonces no sé en cuál iban en el número 4 si no va a leer háganos el favor de leer la 4 el número 4 ok number 4 go ahead la 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 Yes, there aren't many markets in the world with live music, but in Palermo musicians play and sing as shoppers, but by their sauces and kebabs, it's great atmosphere. Sure. It's a great atmosphere. Thank you very much. Pretty good pronunciation. Questions so far. Preguntas. Preguntas. Maybe sausage and kebabs. The sausages. 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 Esa sausages es las famosas salchichas. Salchichas. Esa es una salchicha, ¿verdad? Bueno, aquí son salchichas porque son, están en, en lo que es plural y los kebabs son como las graps. Han, han comido graps alguna vez. Las graps, en este caso, son hechas de tortillas. La tortilla puede ser tortilla de trigo o como las tortillas que venden en el bimbo, que le llaman rapiditas. Este, las tortillas del bimbo y usted les puede poner, um, lechuga, tomate, graps, ¿verdad? Eso. Yo las uso más como graps. Se ven como que es, ver y gracias un burrito, pero no es un burrito, literal, ¿verdad? Porque el burrito va todo, todo envuelto. Estas graps, usted agarra la tortilla, le pone, ¿verdad? Lo que le va a poner y solo la sierra, así. Y queda como una especie de, de crepa, ¿verdad? Se ve de la forma de la crepa. O dependiendo, si usted quiere agarrar la tortilla y solo envolverla, pero no como el burrito, sino que en la otra parte de la tortilla, en esto de acá, se ve lo que lleva adentro. Entonces, esas son las, 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 las kebabs. Son como crepas. Son una especie de crepas. Yes, yes. No, thanks. Yep, you're welcome. Okay, questions. No more questions about this one? La traducción a los salvadoreños de, it's a great atmosphere. It's a great atmosphere. Si fuera a los salvadoreños, el ambiente está chivo. ¿Verdad? Okay. Y fuera a los salvadoreños, el ambiente está chivo. O se siente un ambiente bien agradable, ¿verdad? Si lo quisiéramos decir más elegante, diríamos, es una, es una atmósfera agradable, ¿verdad? Así, y bien, bien burguesas nosotros. Pero si no, ¿verdad? Nuestro caliche, aquí está chivo el ambiente. Veníte, venítele. Yes. So, let's see. Any questions? Another question? Any questions? No questions. Good. So, the number five, we said that is going to be Elizabeth Raquel. Go ahead. Borough Market, London, England. This market is 250 years old and famous with food lovers. It's open from Thursday to Saturday and it's good to go very early. There isn't much food for sale after 10 a.m. Okay. Thank you very much. This one, right, it says that this market is really famous for food lovers, right? You have to go early if you want to eat something good. If not, I'm sorry, but no, right? Live in London is expensive, guys. Vivir en Londres es caro. So, the food is expensive and you are not going to be able to find a floor, right? Unless it's going to be like a kind of oat. In the case of the food, there, there are a lot of harinas. There are a lot of harinas, like a lot of harinas, there are a lot of harinas. para hacer tortillas en casa o cuando compramos la masita de la harina del arroz para hacer cucuzas en casa allá no, por lo general usted va a encontrar una mezcla entre harina y avena que funciona, pero no es igual entonces en este mercado usted tiene que ir temprano a comprar para poder comer algo bueno porque a las 10 de la mañana ya se acabó casi todo no hay muchas cosas y solo se abre desde el día jueves hasta el día sábado as well there are some stores no sé si algunos de ustedes han visto películas como pintan el tiempo anterior a este ciclo como por el ciclo 19, 20 todos esos, las tienditas son tal cual como usted las puede ver en las películas y siguen siendo así en Londres así son las tienditas son como pequeñas abarroterías porque usted encuentra de todo y a ciertas horas de la tarde después de las 5 o 6 de la tarde usted puede encontrar muchos descuentos en comida porque ellos no almacenan tanta comida con tiempo de expiración sino que allá hacen el pan y ese pan se tiene que vender el mismo día porque el siguiente día ellos ya no venden ese pan entonces cuando usted va a comprar puede encontrar muchos descuentos ya en la hora de entrada de la tarde y noche así que si algún día ¿verdad? algún lugar para que ustedes lo tomen en cuenta ¿verdad? nos vamos a ir a comprar porque la ticha nos dijo que de la noche fuéramos a comprar en donde se van a acordar ahora se acuerden de mí cuando andan viajando ¿verdad? ok so let's see questions so far about this preguntas acerca de esto preguntas no preguntas no questions no all right all right so if there are no questions good if there are no questions I have a job for you a task for you right a little task for you think about here in El Salvador right what do we have as places where you can eat something that it would be really good it doesn't matter if it would be regarding exactly to our gastronomy or that you can eat something different right from any different country but think about a place and describe it as one of the right examples that you have here ¿cuál va a ser su task? piensen de un lugar acá en El Salvador donde usted puede ir a comer o tal vez comprar ¿verdad? no importa si es en este caso gastronomía nuestra o de otro país pero descríbala así como uno de los ejemplos que usted tiene acá ya sea como el ejemplo número uno como en el dos como en el cuatro ¿verdad? que dice el mercado y que puede comprar como en el cinco de qué horas a qué horas abre o como en el tres ¿verdad? que es lo que puede ver si puede ir en el desayuno en la cena que es lo mejor le voy a dar cinco minutos para que lo piensen si usted tiene paper and pencil si tienen papel y lápiz a la mano escríbanlo y le voy a dar la oportunidad a todos los que pueda para que puedan expresar su idea ¿verdad? a todos los que se pueda so five minutes I'm going to be here cinco minutos voy a estar acá a las ocho treinta las preguntas están listas o ustedes me dicen aquí voy a estar go ahead start si tienen preguntas de vocabulario háganmelo saber y los buscamos juntos ¿verdad? ok gracias Ok. Que bueno Daniela que hace calma el agua. Me alegra mucho que ella pueda estar acá con nosotros. Ok. 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 Blux Teacher, soy Aiza yo me conecté un poquito más tarde pero sí, aquí estoy gracias Aiza, muy amable ayer no estuvo acá, ¿verdad? no, ayer no por la lluvia, si fue la luz en mi casa no me puede ah, muchas gracias, gracias sí, es que me acuerdo que le llamé dos veces y no y se me hizo extraño o no sé si me avisó y a mi hija me borró la memoria temprana, lo siento mucho me iba a conectar pero como con eso, con la lluvia no sé qué pasó aquí y se fue la luz de toda la colonia entonces ya no pude conectarme entiendo sí, está dando bastante problema la conexión en este momento, ¿verdad? por las lluvias a todos, creo yo, a todos no falla, independientemente el proveedor de servicios que usted tenga, a todos falla, todo falla, pero gracias gracias por avisarme ahorita y decirme agradezco mucho lo bueno es que ya está aquí eso es lo bueno gracias ok me avisas si están listos ya sí dice Rolanda que sí ok it's true jesus christ a saber que entienda esa cosa tan volumente que hasta aquí lo escucho ok so if you are ready who likes to go first ¿quién quiere ir primero? who wants to talk first? go ahead Rolanda the market the market in my city only has price food only in the morning however on Sunday they are more product ok that's it yeah thank you where do you live Rolanda so we can go to Bay San Jose Guayabal San Jose Guayabal oh my gosh you are far away you are really far away so I believe you that it has fresh food thank you thank you for your participation good pronunciation as well good job welcome thank you there was a Ray's hand there and it also Helen I don't know if it was Helen yes go ahead Helen and then I got Adriana okay me corrige municipal market of San Miguel city it opens very early in the morning its dining rooms are offering food from 6 a.m and there are are also a variety of craft and other products it is a moving environment all time thank you very much okay in this one right the municipal market is okay el lo que es el el mercado municipal está bien solamente que en lugar de utilizar of por favor utilice from porque from porque me está diciendo de qué ciudad pertenece entonces from San Miguel right si usted me quiere decir que hay una gran variedad de artículos verdad o en este caso como me mencionaba que son artesanías ustedes pueden decir a great variety a great variety of y ahí sí podríamos utilizar el of entonces usted dice a great variety of handicraft or craft verdad que usted puede comprar y pues el great atmosphere que estaba muy bien aplicado solamente eso Helen buen trabajo muchas gracias ya sabe vamos a ver Adriana go ahead bueno ya en San Miguel there is a place where you can eat rich breads it's called panes el cipitillo they open monday to saturday and you can order whatever you want they are to go oh wow panes el cipitillo son buenos por cierto oh it's true it's true sí son ricos bueno en San Salvador creo que le llaman choripanes no sé que lo venden a un dólar entonces son ricos de pollo de todo lo que se adquiere son ricos la verdad ah o sea que no es ah I thought that it was a bakery yo pensé que era una bakery pensé que era una panadería y ahora me está diciendo que es como un truck food ah sí la verdad interesante so you can order uh for example meat sausage ham puede ordenar de carne de lo que usted quiera verdad salchichos de los mitos de cerdo are you serious ok son muy ricos ok so I bet that it smells really good when you go by there ha de oler muy rico cuando usted vaya son como hot dogs prácticamente pero en variedades jamón jamón salchicha pollo carne y lomo de cerdo ok panes mataniño santana panes chucos panes chucos ok sí sí los mataniños son más grandecitos verdad si esos son de hot dog oh wow no sabía eso yo pensé yo lo yo yo entendí que era una panadería ahora que me está diciendo que son choripanes ya entendí pero se menciona igual verdad breads breads sí es bread es bread pero you can make like a kind of simil podría ser como un simil and say they look like a hot dogs right usted le podría decir a alguien que se parecen o se ven como los hot dogs however you can add meat or something le puede agregar carne o algo más lo que usted quisiera so yeah ok that's new for me thank you that's new for me panes el cipitillo ok cipitillo panos ok good job thank you so much someone else that who would like to participate alguien más a quien le gustaría participar ok panes mata niño como se diría en inglés no hay manera de decirlo en inglés eso es algo que pues nosotros ya lo decimos verdad entonces de este killing 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 child bread killing child bread si se quería decir pero no 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 tendría mucho sentido para un americano verdad ahí solamente que le describa qué es y por qué se le llama así y usted si quiere una traducción le dijera eso pero no no habría manera verdad y usted está preguntando cómo se dice panes mata niño y hasta una carita riéndose gringo llegando a salvador oh yeah oh yeah había había buscando panes mata niño y buscando panes mata niño oh my god ya me imagino o cuando le dice viste en el audio que te mandé diga y sopa de gallina india cómo se diría la sopa de gallina india usted puede decir en este caso a gen sup pero india tal cual porque india sería como el país habría que buscar un déjenme ver un vocablo para poder hacer la traducción porque si se puede si no solamente podría decir gen sup a lo que nosotros le llamamos india es que no es este de esta gallinita verdad de la gallina de la gallina de engorde que le llaman o la gallina o la gallina este ponedora que le llaman también verdad que es una gallina que que me comentaba alguien que son gallinas que que siempre están poniendo huevito verdad y sin necesidad de tener un gallo entonces yo pensé que todas las gallinas necesitaban un gallo verdad que es lo lo natural pero después me dicen no esas gallinas que se llaman ponedoras no necesitan el gallo sino que ellas siempre están poniendo y yo así como también me me explicaban la diferencia entre un buey y un toro y yo también así como que pues eso es lo buey y el toro para uno es lo mismo verdad pero para otras personas que que saben no se ya se entiende que no es lo mismo literalmente entonces tantas cosas que hay que definitivamente a veces al inglés no se pueden no hay una traducción tal cual verdad como alguien me decía el pan mata niño y uno así verdad como le digo a algún gringo el pan mata niño verdad India 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 ok vamos a ver ok a technique tribe ok vaya si sería algo así como esto ya se los muestro yo lo diría verdad no de de esta manera porque pues no sería así yo diría en sup sopa de gallina porque ya no es la sopa de chicken verdad tal cual sino que sería la sopa de gallina pero si fuera India así sería gen squash pero este vocablo India es como decirle a alguien verdad que pertenece a los indios pero los indios de no los indios de India verdad del país sino que como los nativos americanos sería así así que por lo tanto la verdad si se quisiera hacer una traducción tal cual se podría hacer así pero es mejor que digamos esto verdad es mejor que digan esto si le pregunta la persona usted le puede explicar que se llama así o que se les conoce así porque la gallina este es una gallina que se cría en casa verdad una gallina que se cría en casa y el color de lo normal al pollo es diferente verdad porque la mayoría de pollo de encorte es chele verdad que le llaman el pollo chele y estos pues son de colorcito igual que le llaman lo gallito verdad lo gallos el gallo en sí por su color no deja de ser de ser gallo sino que nosotros decimos gallo indio y son igual que los gallitos de pelea que son más chiquitos que los gallos normales entonces ahí sí hay muchas cosas que definitivamente no las podemos traducir sino que tenemos que explicar el por qué para ellos así que ahí sí con la sopa de gallina india solo puede decir hand soup la sopa de gallina sopa de gallina acá así tenemos que otra curiosidad tenemos nosotros acá chicos o alguien más que le gustaría participar que nos cuente otra curiosidad de otro lado del país alguien más no con la sopa de pata con la sopa de pata sopa de pata oh my god la sopa de pata no no hay traducción como le diría foodie soup no no podríamos decirlo no hay manera sopa de pata sopa de pata le van a estar muerto para tocar que sí sopa de pata sopa de pata diga conocí a a a a un estadounidense que está viendo vivir aquí el país y él decía sopa de mondongo sopa de mondongo pero el mondongo pero el mondongo es literalmente con la sangre del 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 puerquito o me equivoco que yo tenga entendido el mondongo es con la sangre del puerquito pero así le decía a la sopa de pata así le decía y el mondongo ese también tengo tengo entendido que es una comida de por allá de Sudamérica y si no estoy mal es de estas personas de colombianas es del el mondongo es de los colombianos mire que no sabía que así le decían ellos bueno quizás así la había conocido así les decía más fácil decirlo yo creo que él así se le enseñaron usted diga mondongo y el bien mandado usted pruebe y después juzgue usted pruebe y después juzgue usted cómo usted cómale oh my god like in the stadium right they say that the meat that they sell is meat from ducks como en el estadio que decían bueno tuvieron un tiempo como una guía que decían que la carne que vendían era de los perritos gente más mala importe San Vicente de si yes as it is and I don't know if it will be true right I know that the Chinese or Japanese I don't know some Asians they do eat duck they do they do and so many everything you see yes everything that can walk or do something they are able to eat it right but isn't one of the Asian's country well the association for the animals the one that is called PETA right they are trying to just finish with that practice about ducks and any other type of animals but if you see for example I don't know if it was a Chinese girl that I was watching she was eating a turtle a live turtle and I was like Jesus Christ right and I was like oh my god these people what are they doing I mean they think and they have the belief that as long as the food is alive it means that it's in good state right ellos piensan que este siempre y cuando ah si es cierto en china las comidas las comidas exóticas muchas gracias es cierto es en china y piensan ellos que entre la la entre si la el animal verdad que se va a cocinar está vivo es mejor o que se va a comer si está vivo es mejor y eso así como que pero tienen esa creencia esa es la creencia de ellos verdad es la cultura de ellos y hay que tener mucho respeto por eso así que just for you to know any other comment question some comments that you have about food markers something controversial food comida controversial right ok no alright so let's continue advancing there si ya no hay más vamos a continuar avanzando verdad it's been a really good talking we we have a really we have and I wanted to know if you have any question about some and any some and any no questions no questions no ok no no questions ok so here you have like a kind of question right with the simple present tense and it's what do we need ok necesitamos verdad esta es la pregunta que nos propone en el libro do we need any eggs right si necesitamos como para preparar algo do we need any bread and so on es la que nos propone el libro en este caso en específico verdad si usted quiere utilizar otra puede utilizar how much and how many right how much for not countable and how many for countable nouns verdad esas son otras que usted puede utilizar much and many también no sé si hay alguna pregunta acerca de los contables o los no contables para continuar avanzando questions so far no questions no 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 ok no questions alright so here I have this right this is pronunciation sentence stress esta es el stress de la sentence verdad el stress de la sentence no es lo mismo que la entonación la entonación puede ser raising or falling intonation la entonación puede ir hacia arriba o puede bajar dependiendo de la pregunta que usted tenga verdad en el caso de lo que es las wh question es una falling intonation y en el caso de lo que es una just no question es una raising intonation at the end of the word en este caso verdad acá en what do we need en estas en específico la mayor fuerza de voz o la entonación más alta se escucha en la palabra wh verdad que sería el what where or how la que usted tenga cuando nosotros tenemos una yes no do we need any fruit se va hacia arriba verdad do we need any fruit what do we need y la otra se va hacia abajo entonces esa es la entonación pero el estrés de la palabra es donde se encuentra la mayor fuerza de voz acá nosotros tenemos un ejemplo por lo general en las wh questions por lo general en este caso la mayor fuerza de voz se encuentra al final focalizada en el verbo que es el que estamos ocupando do we need do you need do you need entonces ese se escucha do you need do entonces ahí se escucha la mayor fuerza de voz como un golpecito verdad muchísimo más claro que las otras palabras en la siguiente en este caso que es la just no nosotros tenemos acá do you need any fruit do you need any fruit entonces ese fruit lleva la mayor fuerza de voz que es el enfoque donde nosotros lo tenemos ese es el estrés de la palabra al momento de contestar en el caso donde usted contesta a donde se focaliza la mayor fuerza de voz la mayor fuerza de voz se focaliza en el nombre en el nombre de lo que usted está diciendo que va a necesitar o necesita I need some bread and some fish I need some bread and some fish entonces ahí se escucha el golpe de la mayor fuerza de voz ahí se escucha entonces acá do we need any fruit se va a escuchar en cuando usted diga ya sea sí o no y se va a escuchar en lo que usted necesita si usted quiere agregar que es lo que necesita en este caso en el noun verdad ese sería el estrés y la pronunciación de las palabras les voy a deber este audio porque acá verdad lo que yo tengo es bastante diferente verdad a lo que es el a lo que son los audios que yo puedo descargar el suyo es un poco diferente así que voy a conseguir exactamente la fotografía del audio que yo puedo descargar para que ustedes lo puedan escuchar verdad lo vamos a escuchar la próxima semana no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto preguntas dudas preguntas dudas chicos señoritas caballeros ya casi comienza a llover por acá cuento no questions ok if there are no questions that's good for tomorrow that is going to be Wednesday pero mañana que va a ser miércoles les propongo una actividad what do you have for breakfast descríbame qué es lo que usted come en el desayuno regularmente verdad yo como esto yo voy a este lugar o a veces voy a algún restaurante verdad descríbanlo tres cuatro oraciones si tiene tiempo no es tarea para que podamos hablar en lo que es al principio de la clase what do you have for breakfast and what else do you have for breakfast verdad esas van a ser las preguntas así que a esas preguntas le vamos a dar respuesta vamos a continuar this is just for you to know they are called undefined pronounced in case that you have the the curiosity right en el caso que usted tenga la curiosidad de ellos se llaman pronombres indefinidos everybody somebody anybody nobody en este caso verdad los pronombres indefinidos se utilizan ya sea para cada una de las personas para una persona en específico una persona cualquier persona no importa cual o ninguna persona verdad en el caso de everybody everybody is every person used with a singular verb in this case there are 20 people at the party and everybody is having a good time everybody means one of you by individual right so I can say there are 29 people in the meeting and everybody is learning right so I mean that each of you are learning in in the case everybody everybody going to refer to each of you as individual as a group in colectivo but your individual I can say I have 29 people 30 people in the reunion and each of them is studying so they are dedicated in one same group in conjunto en una sola actividad pero cada uno es una individual eso sería everybody luego tenemos somebody a person who is known name who is not known name or specific used with a singular verb as well this project needs to be completed by Monday somebody needs to be volunteer to work over the weekend verdad en este caso de nueva cuenta hay un grupo de personas pero en este se refiere a una sola persona en específico una persona que no se conoce que no se sabe quién es que no es nombrada o está especificada al momento tienen acá un ejemplo dice que este proyecto tiene que ser completado para el lunes alguien va a ser necesario que sea voluntario para trabajar todo el fin de semana de todo el grupo de los que estamos acá uno de nosotros tiene que ser voluntario para trabajar el fin de semana ¿quién? no lo sabemos no lo han nombrado no lo han especificado por esa razón aunque seamos un grupo de personas se utiliza un verbo en individual porque se refiere a que uno de todos lo va a hacer ¿verdad? y ese es indefinido luego tenemos anybody any person it doesn't matter which person right we have Jen formate a running club anybody is welcome to join ¿verdad? for example here right let's say that this will be an open class we can say we have an open class anybody is welcome to join right en el caso acá nosotros tenemos anybody es cualquier persona no importa quién acá no importa edad no importa género no importa absolutamente nada cualquiera puede ser la persona como lo que dice acá que Jen formó un club de corredores y cualquier persona es bienvenida a unirse ¿verdad? aquí no importa no tiene ninguna restricción es cualquier persona y nobody right es no person in as well is used with a singular word there's nobody here right the meeting room must be somewhere else right so en este caso aquí no hay nadie ¿verdad? el meeting debe de ser en cualquier otro lugar entonces acá el nobody no person aunque sean plurales ¿verdad? si no hay ninguna persona pues no hay ningún grupo en este caso aunque usted espere un grupo esos son los pronombres indefinidos probable y los van a ver un poco más adelante pero ahora ya los conocen y pueden utilizarlo ¿verdad? por si tenía alguien en este caso alguna curiosidad con respecto a ellos preguntas ¿hay preguntas? ¿duras? ¿comentarios? ¿no? ok si no hay preguntas ni dudas ni comentarios pues pasado mañana que sería en este caso pasado mañana mañana miércoles vamos a ver esto que son los adverbios de frecuencia creo que ya algo vimos con respecto a ellos los vamos a volver a tocar solamente para dar un refresh no sé si hasta ahorita hay alguna duda pregunta voy a dejar de grabar para poderles tomar su asistencia dudas preguntas señoritas caballeros antes de que digamos adiós para poder ir a descansar no no hay dudas no ok muy bien si no hay ninguna duda si no hay ninguna pregunta vamos a comenzar entonces con la attendance yo sé que está por acá alguien tiene sueño adriana yo sé que está por acá ay fátima tiene sueño a también alba colombina gracias albert franklin gracias anderson roland aquí está angie la tengo por acá angie quiero si me parece angie angie aquí está angie ok ariel ariel aquí está brian gracias angie gracias angie si la escuché muchas gracias brian present gracias muy amable carlos ernesto carlito hoy no había carlito aquí está gracias carito aquí está carito verdad cecia también la vi por acá cristela también thank you daniela acá está elizabeth raquel present muchas gracias eric javier present fátima del carmen present muchas gracias fátima guadalupe fátima guadalupe no fátima guadalupe ok flor de maría aquí está flores merasa present gracias yo sí veo yo sí veo a fátima guadalupe verdad fátima guadalupe soto hernández verdad sí sí verdad ahí está sí tiene la manita levantada gracias 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 es que no escuché y creo que también hay un delay con esto porque no me leí no sé no veo los emojis de una sola vez gracias es muy amable fátima gracias gracias por decirme helen estera acá está helen gladys también jacqueline aquí está jenny hoy no la he visto la tengo por acá gracias muy amable he tenido he tenido problema con la conexión it's ok no no problem gracias katherine lissette present muchas gracias kevin eduardo present gracias kevin emmanuel maria yo sé que está acá y roland ediceo yo sé que está acá gracias gracias muy bien ya todos los tengo o me quedé sin mencionar a alguien no todos estamos bien sí ok awesome so y si todos estamos have a good night take care rest and relax and don't forget to advance on the virtual platform descansen nos vemos mañana no olviden avanzar en su plataforma virtual well take care god tak all bye 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 ¡Gracias!